Frías, saludos, chujos, charlatanes, de clase nota, aquí hoy metiéndole en vivo freestyle. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la curcúr, curcúr, curcúr. De esa cerveza quiero un sipi, 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 pa' beberme la curcúr, curcúr, curcúr. De esa botella quiero un sipi, 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 pa' beberme la curcúr, curcúr, curcúr. De esa cerveza quiero un cipi, 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 cipi Pa' beberme la cool, cool, es la cosa Conozcan al borracho Liga NBA Quien te dijo que tú bebes yo aquí soy el rey En PR si se traje se viola la ley Treto a ti que dos pensiones me echaba anyway Doblando el codo soy especialista No me digan que trabajen, no me insistan Vecina voy chinchero oportunista Mirando el cuello como el exorcista Bebiendo tú eres flojo, yo soy un vaquero Tomando en sobrecitos te ves bien pendejo Yo ando con el combo de los cacheteros Somos buenos para nada, eso lo sabemos Hacen que es que no me baño, me pique el culín La barba va creciendo como cepillín Hoy se me olvidó beberme la azulín Ahora estaré chiquitolín Es que ya no se me, ya tú sabes De esa cerveza quiero Pa' beberme la cul 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 De esa cerveza quiero un sipi 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 Pa' beberme la cul 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 De esa cerveza quiero un sipi 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 pa' beberme la cul, es la cosa de esa botella, quiero un sipi, 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 pa' beberme la cul, cul, cul. Un alcancecer es mi desayuno, yo quiero un trago que se paga uno, yo no me caso y tú lo sabes, sabes, yo no le hago daño a nadie, nadie, yo no me meto con nadie, nadie, no le debo nada a nadie, nadie, ah, pues bien, las cervezas de la base ya las ordené, pedí cinco cajas doble y un vino también, de mi celular traqueo es un iPhone Touch, papi no te equivoques, yo soy Mau el Boss, se me trepa la nota, se duerme la boca, ya me va bien, estas cosas me pasan por ser afrentado, eso yo lo sé, yo me vivo a la movie, en esto de Roma yo puedo frontear, no es ser millonario, es tener amigos que quieran pagar, caminando como un zombie me pongo a pensar, la vida es buena pero hay que cambiar, no sé si esto es un sueño o será real, antes de irme con los pachos me quiero a fumar, es a rayos yo no sé ni dónde estoy, aquellos hijos de su madre me abandonan hoy, caminando va el bombillo por mi ruta voy, ahora es que voy, así yo soy, Farruko Balboni, vamos a hacer el remix, estoy pegado, la gente me quiere, la gente me pide, tú sabes, el borracho mago, el borracho mago, el borracho mago, el borracho mago, estoy con Rimi y todo, yo soy como un miser, ambulante, vamos a unir nuestra compañía, mi compañía, Bombillo Music, junto a Kyber Fighter Music, que sé yo como se llama, pero yo sé que están rankeados, al igual que yo, vamos a meterle, hacemos show en vivo, Melvin Comedia, ya tú sabes lo que digo, el borracho mago, sipi, 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 sipi